El próximo domingo tendremos la Noche Buena, una noche muy especial, una noche para compartir con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con nuestros amigos. Por eso en SNS Noticias nos desplazamos al Parque San Isidro del General para conocer la opinión de algunas personas de cómo pasarán ese día tan especial. Muy bien, muy bien. ¿En compañía de quiénes va a pasar? En los hijos. Para pasar con los de la casa y amigos y quien me conozca, para servirles en algo que sea necesario y honrarles la palabra de Jesucristo. Muchas comilonas, espera. Sí, por suerte ahora quedaron fabricando tamales. A comer tamalito entonces, de Noche Buena. Ah, sí, esa es la fe. Hacer tamalitos, si Dios nos permite, y en familia. ¿Y regalitos y todo listo? Regalitos, sí. Dios nos permite. ¿Y qué es lo más importante para usted en esta Navidad? Lo más importante de esta Navidad es la salud. Y tener a mi familia con salud, a mi doña, a todos los que lo rodean, ¿verdad? Y con mi familia, disfrutando de ellos y que están vivos. ¿Y comida, cuéntanos, están preparando tamales o otra cosa? Tamales, nada más, nada más ahí en la cena. ¿Y los regalos? Sí, ahí, no sé. ¿Esperando a ver si llega? Esperando a ver si los traen. Yo muy feliz con mi familia, sí, y de ahí comer tamalitos. ¿Todos los años se reunen? Sí, todos los años siempre nos reunimos, gracias a Dios, sí. Sí, ¿no? Y compartir ahí un ratito, tenemos un amigo invisible, sí, y tamalitos, comidita, y ahí, vamos a ver qué más. Lo importante. Y en oración también, sí, me gusta, hoy, ahora, este año, vamos a hacer una oracióncita muy bonita, y vamos a, en familia. Dar gracias a Dios siempre. Eso es lo importante. Así es, en efecto, esos son parte de los comentarios, y así es como van a vivir los generaleños este domingo 24 de diciembre. Así que, un saludo muy cordial, esperando que la pasen de maravilla, con todas las bendiciones de Dios en esta fecha tan importante.